¿Qué esperaba esto? Ejecutando presentación dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. ¡Háganles saber que ellos ya han perdido! No te mueres. 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 Ahora tus extremidades obedecen mis órdenes. Enfréntate a tu destino. No te mueres. 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 No lo entienden. Están indefensos. ¡Vamos! ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! Me he vuelto más poderoso que cualquier Jedi. Es incluso más poderoso que tú. No tienes ninguna estrategia. ¡Acepten su papel en la transformación de la galaxia! ¡Sufre! ¿Qué hiciste? Pongo que sí. Esta traición será castigada con severidad. No sabes a qué te enfrentas. Y le enseñamos a buscar que no sé cómo se hace. ¡Muero! ¡Esto va por mis amigos! ¡A ti solo te importa la guerra! ¡Vaya escapatoria! ¡Más sangre le derramarás! Tienes odio. Tienes idas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienes odio. Tienes idas. Pero no los utilizas. No dedans se afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!